Música 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 O que no hice un poquito más de caña De una maritera mastaña, traje los pies y las manos arriba Manos y pies arriba ¡Ase mueve! Un poquito más, subo un poquito ¡Sumir! Bueno y ahora sí que sí, arriba nos vamos ¡Arriba el sube que te sube! ¡Muy amigos, a ver esas manos arriba! ¡Vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos! 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 ¡Gracias!